Yo soy Barajas de la Comisión de Prensa del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 15 de Agosto. Estamos convocando para mañana una movilización para conmemorar el Día de la Enfermera, que va a iniciar en el Parque San José y culmina con un acto político cultural aquí en el Zócalo, reivindicando los derechos de las enfermeras que no son respetados, en contra del despido injustificado del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, sobre ocho compañeros médicos, jefes de laboratorio, enfermeras y laboratoristas que se pusieron a la subrogación de los servicios de laboratorio autorizadas por este señor y por todos los niveles de gobierno que buscan la privatización del Seguro Social. Además, por el derecho a la recuperación completa de las AFORES, de todos nuestros asociados, el día sábado vamos a continuar con la protesta que toda la ciudadanía en este momento está queriendo que se desarrolle de manera organizada, puntual y en repudio a los actos de Enrique Peña Nieto contra la economía del país mediante el gasolinazo.